El Día de Hashem El Día de Hashem El Día de Hashem El Día de Hashem Y no terminan con este pasuk Cuando se lee el Tanaj Si no terminan con Vuelven a repetir Dicen que no quieren terminar El Tanaj con un pasuk De ¿Cómo se dice? Con un pasuk negativo Por así decirlo Entonces toman el pasuk positivo de Y con esto terminan No quieren terminar con Nebuah Shilpuranud Nebuah Shilpuranud Es una profecía Mala o triste Entonces lo terminan Aumentaron Hazal El Otra Vez Ine Anoji Sholeach Lajem Y el Día de Hashem Pero Mora ¿Esto es de Malají? Esto es en Malají El Último El Último El Último Pera Que es el Último De los Nebim En esto termina Que es muy matín Con todo lo que dice El pasuk Que nos habla Más del Yom Hashem O sea El Último Día El Día de la Geulá El Día que va a venir La Geulá Shrena Pero Una pregunta Bueno Tengo una pregunta Este ¿Quién escribió El Tanaj? O sea Los cinco libros De los Jumás Sí Por donde Torah Minashamay Michelle Moshe Sí Eso Cada libro Lo escribe otra persona Sefer Yoshua Yoshua Lo escribe Sefer Cada cosa Otra persona Sefer Shmuel Lo escribe Shmuel Shmuel También escribe Megilat Rut Y parte de los Farim Los escriben Los mismos profetas Y Pesután Sheik Nesetagdola Decidieron Que entra Y que no entra Sefer Tehilim Lo escribe David Amel Sefer Mishle Lo escribe Shlomot Cada libro Lo escribe Otra Persona Y hay más libros Sin embargo No todos fueron Dentro del Tanaj Porque no Sintieron que era Matim Entonces puede ser Muy probable Que Sefer Malají Lo escribió Malají Mismo Las Nebúot La escribió él O la escribieron En su época Gente que escuchó Las Nebúot No sé No te puedo decir Con seguridad Porque no estudié Daft Sefer Malají Pero Se ha sabido Que la mayor parte De los Nebí Ellos escribieron Su propio libro Irmiao Escribió Y Ejes Que él escribió No, está bien No quiero tener curiosidad Porque yo pensé Recuerden La Torah De Moshe Abdi Que les ordené En Joreb Que les ordené Las leyes Y los Mandamientos Y entonces Les voy a mandar Aquí que les voy a mandar El Ya Nabi Antes del día De Hashem El grande Y temible día Que es El día de la Geulá Y va a regresar El corazón De los padres A los hijos Y el corazón De los hijos A los padres ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos ahorita A explicar Para que no vaya a ser Que tenga que destruir La tierra Quiere decir Esto Nos viene Esto es como Una condición De la Geulá Y es sabido Que antes de la Geulá Antes de que llegue El Mashiach Va a venir El Ya Nabi A darnos la besorá De la Geulá Daft El Ya Nabi Ahora nosotros Estudiamos al personaje Vimos quién es El Ya Nabi Y Si se acuerdan Lo que caracterizaba Mucho El Ya Nabi A lo largo De toda su vida Y de toda la historia Que estudiamos Es El Canaut Los celos Por Hashem De alguna manera A veces un poco Exagerado Como No puede soportar Que haya Geulúl Hashem No puede soportar Que el pueblo No vaya en los caminos De Hashem Y a veces se comporta De una manera Un poco dura Frente a Amistrael Para Que no vaya a haber Geulúl Hashem Quiere decir Deja de haber lluvias Y trae Todo lo que estudiamos En 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 la historia De El Ya Nabi Entonces Este ¿Qué es Yoma Gadol Veanora? Como dijimos Es el día de la Geulá ¿Por qué Gadol y Nora? Gadol Es grande Y Nora Es temible Suena como Yom Kippur No sé por qué Ya fe Nahon Y dafto Tiene sentido Lo que tú dices ¿Por qué? Nora Ve metemim Noraim ¿Qué son días Noraim? Días temibles ¿Para quién es Gadol Y para quién es Nora? Nos explica el Hazal Gadol Para los Tzadikim El día de la Geulá Es un día Que es muy grande Para los Tzadikim Los Tzadikim Están esperando Al Mashiach Todos los días Los Tzadikim Quieren que llegue La Geulá El día que llegue Van a ser felices Es un día muy grande Pero para los Rashaim Es el día temible Y no sé si se fijaron Alguna vez En En Kabbalah Shabbat Todos los Los Pirkei Terilim Que se dicen En Kabbalah Shabbat Si alguna vez Leyeron la traducción O Trataron de entender El significado De las palabras De los Teilim De Kabbalah Shabbat Todos los Teilim De Kabbalah Shabbat Son Teilim Que hablan De la Geulá Y si se dan cuenta Se ve mucho Estos dos Aspectos De la Geulá La Geulá Para los Tzadikim Es un día De alegría Es un día De De gozo ¿Por qué? Porque Sof Sof Hay justicia Para los Tzadikim Para los Tzadikim Puede ser que Van a contar Van a contar Entre los Pueblos Su Grandeza Y entonces Como dice Están contentos De la Geulá Y todas las persecuciones De los Malvados Otro ejemplo Estamos hablando De toda Hashem Este es el tercer Pasú Que decimos Cuando Hashem Vaya a ser Rey Va a estar contenta Toda la Tierra Van a alegrarse Todas las Islas Nos habla nuevamente De la Naturaleza Cómo la Naturaleza Está contenta Los Montes Van a estar contentos Van a bailar El cielo Todos los Pueblos Van a ver su Grandeza Yevoshu Kol Obdei Pesel Quiere decir Vemos tanta alegría Pero por otro lado Vemos La Busha La vergüenza De todos Los que Trabajaron A otros dioses Entonces Van a Van a tener La vergüenza Van a decir Cómo pudimos No creer en Hashem Quiere decir Es un día muy grande Para todos Incluso los árboles Se alegran El cielo se alega Todo el cosmos Está alegre Pero los que No entendieron Que Hashem Es el que reinaba En el mundo Yevoshu Como dice En un día crecen Y en el mismo día Así dice Solo les quiero traer Aquí algunos Aquí dice Nos dice Bifroch Años hasta que crece Y es un árbol Un año Y otro año Al principio Es un árbol Muy delgado Y luego se vuelve Un poco más grueso Y luego un poco más grueso Y luego un poco más grueso El Tamar Es un árbol Que con el tiempo Cada vez se vuelve Más fuerte Pero El crecimiento Es muy lento Al principio No es como El pasto Que de un día Al otro Ya hay pasto Y todo es verde No El Tamar Es lentamente Cada día Otro día Otro día Así es el trabajo De los Tzadikim Es algo lento Pero al final de cuentas Como nos dice Tzadik Atamarifraj Que eres Balvanon Como el Elevanon Que también El Eres Que es ¿Cómo se llama? Los Cedros Que también es un árbol Que crece lentamente Pero es fuerte Y es estable Ellos van a permanecer Para la eternidad Todavía van a ser Más grandes Y más Van a ser grandes Y Van a renovarse Entonces aquí Vemos la diferencia Entre la Geula Para los Tzadikim Y la Geula Para los Reshaim ¿Qué tiene que ver El Yawa Nabi Con todo esto? ¿Y qué tiene que ver Todo lo que va a hacer De acercar El corazón de los padres Con el corazón de los hijos Y el corazón de los hijos Con el corazón de los padres? Entonces Primero Va a acercar El corazón de los padres Al corazón de los hijos Lo podemos ver Hoy en día El hecho De que Hubieron tantas generaciones Que se alejaron De Hashem Y Y los padres A veces Ya hace mucho No viven como Yehudim Y de repente Algo se despierta En los hijos Un deseo de regresar A algo ¿De dónde aparece eso? El corazón de los hijos Los está regresando Los está regresando a los padres Daft Los hijos Son los que regresan A los padres Los padres Ya a mis man Dejaron todo ¿Cómo va a acercar El padre El corazón de los hijos? El corazón de los padres A los hijos De la vez Los hijos Van a ser Los que van a regresar A los padres Los que van a acercarlos Les puedo decir también Mi historia personal Así fue Mis padres Baruj Hashem Eran personas Que vivían muy bien Y todo Todo estaba bien Tranquilo Pero no tenía Ningún interés De 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 repente Mis hermanos Fueron los que empezaron Los hijos Fueron los que empezaron Y de ahí Trajeron a todos De Ellos son los que Trajeron lo que Había tal vez hace Dos generaciones atrás Cuando mis bisabuelos Todavía eran Gente que cuidaba Torah Mitzvot Y mi bisabuelo Rezaba en el Beit Knesset Y todo lo que nos contaban Los abuelos Como Una leyenda De repente regresa Y nosotros somos Los que regresamos A los padres Va a regresar El corazón de los padres A los hijos Y el corazón De los hijos A los padres ¿Qué quiere decir El corazón de los hijos A los padres? Muchas veces Tú ves a la A la continuación De Am Israel Dices ¿Dónde está aquí Abraham Abino? ¿Dónde quedó aquí Abraham Abino? ¿Dónde estaba Abraham Abino? ¿Y qué es hoy en día? Vemos gente Que está tan alejada Entonces tenemos Que saber Que también los padres Van a regresar A los hijos El corazón de los padres Va a regresar A los hijos Y vamos a poder ver Las características De Abraham Abino En esos hijos Quiere decir A pesar de que parece Que están alejados Tenemos que saber Que ahí está también El corazón de los padres Ahí está también Abraham Abino Ahí está Yitzhak Abino Yacob Abino Toda la genética Permaneció intacta En la Neshama Sigue siendo El hijo De Abraham Abino Entonces Es un Una Unión De dos extremos Del extremo De los patriarcas Que estaban Apegados a Hashem De las generaciones Pasadas Que entendían Y veían La grandeza De Hashem La generación De hoy en día Que a veces parece Que está escondido Hashem No siempre se encuentra De manera clara De manera descubierta No vemos Los Nisim Que vieron Nuestros padres En Mitzrayim No vemos No vemos A los Nevi'im De los que hablamos No vemos A Eliahu Anabí No vemos Esa grandeza Que había antes Que no podías No creer en Hashem Después de haber visto Mahamad Aracarmel O Mahamad Arsinay O Ecriat Yamsuf O todo lo que vieron Nuestros padres En Matzav Entonces ¿Cómo puedes hacerlo? Unes esos Esos extremos Y ya no hay diferencia Nosotros somos ellos Ellos somos nosotros Todo es lo mismo ¿Y por qué Dafka Eliahu Anabí? Si se acuerdan Nosotros vimos Que Eliahu Anabí Durante toda la historia Que vemos Vemos que Le cuesta trabajo Él es el que Defiende al padre Pero no al hijo No puede entender Como Amistrael No van en el camino De Hashem No tiene Algo lo detiene De entender De verdad Este es el Tikún de Eliahu El Tikún de Eliahu Anabí Que toda la vida Vivió con celos A Hashem Y viene Y de alguna manera Critica Destruyeron tus altares Y dejaron tus caminos Y mataron a tus profetas Y como viene a decir Todo el El Kitruk Por así decirlo Viene a decir Todo lo malo Que hay en Amistrael Él es el que va a traer La Geulá Y le va a decir A esos hijos Después de miles de años Ustedes Siguen O sea Aquí sigue La continuidad De Amistrael Él es el que va a venir Y el que va a ver Con sus propios ojos Como Amistrael A pesar de todo eso A pesar de que Destruyeron los altares En la época De Eliahu Anabí A pesar de que Dejaron los caminos De Hashem A pesar de que No continuaron Los mandamientos Y persiguieron A los profetas Él mismo Es el que va a venir Y le va a decir A Amistrael Después de miles de años Viene aquí Todavía estamos Y lo vemos Ok Algunos están más cerca Algunos están más lejos Besajacol Somos Amistrael Y lo vemos Y estamos aquí En Eretz Israel Podíamos saber Hace mucho Si de verdad Hubiera sido Como Eliahu Anabí Dijo Que todo Amistrael Dejó La Torah Y todo Amistrael Dejaron Destruyeron Los altares Como lo dijo Entonces Y como De alguna manera Criticó Al pueblo En ese momento Si de verdad Hubiera sido así Hace mucho Nos hubiéramos perdido Pero el hecho De que seguimos aquí Es la prueba Más fuerte De que de verdad No era como Eliahu Anabí Vio las cosas Que había todo el tiempo Una semilla Dentro de Amistrael Que permaneció fuerte Y que no se Destruyó Con el tiempo Un Un Digo Una semilla Porque en hebreo Un garín Algo Un Un centro Muy muy fuerte Que no se pudo perder Con el tiempo Y ese Eso es lo que le trae La continuidad A Amistrael Y Daska Eliahu Anabí Él es el que viene Y ve El shud De Amistrael Para traer la geula Él es el que viene Y junta Al padre Y al hijo Si dijimos Los padres También En el Muvan de Abot Nuestros Abot O nuestros antepasados También Abot En el aspecto De El regreso Al principio A Amistrael Como debe de ser En un principio En su Fidelidad Al camino De los padres Él es el que va a traer A esta situación En que vamos a juntar Las generaciones Y vamos a hacer Lo mismo Nosotros Y nuestros padres Y él es el que va a ser capaz De descubrir Estas cualidades Entonces Él es el que va a traer La besorada De la geula Y él va a traer El corazón De los padres A los hijos Quiere decir Va a ver Como también Nosotros los hijos Tenemos las cualidades De los padres Va a traer A los hijos A estos hijos Que regresen A los padres Que ya no siguieron El camino A regresar A Hashem Entonces Aquí Yo cuando leía El pasuch Me pregunté Entonces El pasuch Termina de una manera Un poco fuerte La canción Que vamos a aprender Al final de la clase No termina con eso Termina con Nadie quiere hablar Del tema De que Si no viene El Yahuanabi Hashem destruye La tierra Entonces ¿Qué quiere decir? Estamos en una situación De verdad Que es crítica Que de verdad Necesitamos El regreso Pero va a venir El Yahuanabi Es el que El que va A permitir Que esto No llegue a suceder Que no lleguemos A la situación En que tiene Que Hashem Destruir la tierra Y de verdad Nosotros vemos Que a lo largo De las generaciones Muchas veces Se vio Que a Mishrael Con todo Y que llegaban A estar en situaciones De mucho alejamiento Todavía pertenecían Al A esta Tenían esta pertenencia A nuestros padres Hay un cuento Hay un cuento No sé si conocen A la Gemara No Habrá Mitzchaki Ya como me refiero Cuando yo hablo De los padres Pero también me refiero Aquí también es Lev Banim A la botan En el aspecto También de nuestros Padres directos Hay un cuento En la Gemara Que nos cuenta Sobre un personaje Que se llamaba Yosef Ben Mashuta No sé si escucharon Alguna vez Se cuenta Cuando los Romaín Vinieron Y destruyeron El Beit HaMikdash Tenían miedo De entrar Y sacar de ahí Los Kelim Del Migdash Y dijeron ¿Quién Quién puede hacerlo? Y dijeron Bueno vamos a traer A un judío Que ya A alguno De Amistrael Que es hereje Que ya no creen En Hashem Y que Le traigan A los Kelim Él es más A veces los judíos Que dejaron el camino Tienen más La Chutzpá Sí Por así decir La chutzpá Sí Como tú dijiste De venir Y hacer Lo que Los Goim No harían Los Goim Muchas veces Pueden respetar más Porque entienden Que no les pertenece Y Daf Kamisar Porque de ahí viene Tiene la chutzpá De decir A mí no me importa Escucharon de alguien Que se llamaba Yosef Ben Mashuta Y lo mandaron a llamar Para que traiga Los Kelim Del Migdash Le dijeron Saca lo que tú quieras Del Beit HaMikdash Lo primero que saques Te va a pertenecer a ti Entonces este Entró al Beit HaMikdash ¿Qué fue lo primero que sacó? La menora Sacó la menora Y le dijeron Bueno ya sacaste la menora Pero la menora No es para ti ¿Qué vas a hacer con una menora En tu casa? No tienes nada que hacer con esto Esto es una cosa grande No pertenece a una persona particular Entra y saca otra cosa Y dijo Suficiente que una vez Hice enojar a Hashem No tenía la capacidad De volver a hacerlo Algo en el último momento Se despertó Y no tenía la capacidad De volver a hacerlo Le dijeron Si no entras Te cortamos Los dedos Cada vez le cortaban ¿Cómo se dice? Palanca Cada vez le cortaban Otra parte de los dedos La primera parte Y dijo Segunda vez Tercera vez Le cortaron todos los dedos Y en ese momento Salió su alma Y dijeron En el Olam Abba Yosef Ben Mashuta Musman Le Olam Abba Esa persona Que tenía en ese momento La juzpa Como dijiste La desvergüenza De venir y entrar Y él va a entrar Y él va a sacar La menorada Del Betamigdash Davka Esa persona En el último momento Hay algo que la detiene Hay un Dentro de Am Israel Hay algo que no se pierde Y que en cierto momento Va a salir a la luz Y entonces Vamos a preguntarnos Y bueno Hubo un Yehudí Como Yosef Ben Mashuta Que si en el último momento Hizo Shubá Y pudo detenerse Pero hay algunos Que no lo hicieron Hay algunos Que fueron hasta el final Y no sé si Si escucharon alguna vez En la época De Gerush Farad Había un cura Que se llamaba Torquemada ¿Escucharon alguna vez? Torquemada Era un cura Que era En su principio ¿Qué? Un cura Un cura Sí Comar Comer 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 ¿Sabes qué es comer? Que de los Están en la iglesia Un padre Están en la iglesia Ah, sí Entonces Que se ponen kipa Y no saben por qué Unos no tienen kipa No saben por qué Se ponen kipa Se ponen kipa No conozco bien Por la corte, el hombre tiene que tener la parte cubierta y tal, pero eso lo ponen... Es el Papa, no hay que poner aquí por... No, hay... Hay otra cosa, porque hay otras cosas, los que están por debajo, los arzobispos y todo eso, se ponen también... Ah, entonces es como una cuestión de... Pero está como muy buena nosotras, casa de copia. Se pusieron un cuadro de cuando el Papa venía a Israel y estaba él, viene Netanyahu y otro, y tipo la foto decía, el único que tiene que pagar es el... Lo que lo doy, tipo... Triste, pero verdad... Aunque, de verdad, la kippah no es de oraita. Sí, sí. No es de locas de oraita si no van con kippah. Chichit es de oraita, por ejemplo. Chichit es más... Es que es distoso, porque hoy en día si le ve a alguien religioso con kippah es un chichit, le pasa. Pero si le ve a alguien con chichit, está en kippah, es tipo... Le dan primero la orden para... La preferencia. Una persona que quiera hacerse religioso, primero se pone kippah. Porque generalmente no conoce tan bien a profundidad, pero de verdad es... ¡Wow! Lo que quiero explicar aquí es que hay cosas que no aparecen en la primera generación. Hay cosas que existen en nuestra genética, si no aparecen en esta generación, van a aparecer en generaciones más adelante. Entonces, si no es él, entonces va a ser su hijo, su nieto, su bisnieto. Alguien va a despertarse y va a regresar a la tradición como era en un principio, como era con nuestros padres. Y él va a traer de regreso a toda la generación atrás que dejó hace mucho a Hashem. Quiere decir, el shud de él va a traer, va a regresar a todo. ¿De Josefen Machuta? Josefen Machuta es un caso donde vemos que sí supo hacer la chubá antes de tiempo. Pero yo me refiero también, si hubieron algunos que no llegaron a hacer esa chubá, entonces si no él, su nieto, su bisnieto, su tataranieto, en algún lugar, en algún momento va a aparecer. Y lo vemos, lo vemos que de repente gente de una isla... Yo estuve ahí en Cozumel, me acuerdo, gente que no entendía de dónde aparecieron, qué querían, no conocían... Pero algo les llamaban el judaísmo. Una sed que no tenía que ver con querer casarse con Yehudim o algún interés exterior, sino algo adentro. Y de repente te venían y te contaban... Yo me acuerdo que mi mamá, en la casa, prendía velas el viernes. No entendían por qué, no había un sentido. Puede ser que eran generaciones de gente que fueron expulsadas de España y que no... ni siquiera sabían que ya eran marranos, pero se les quedó algunas costumbres. Sí, eso en Monterrey... Monterrey es una ciudad de marranos. O sea, los tres fundadores eran marranos. Mataron a dos, el tercero llegó de Monterrey y en Nueva York se quedó. Llegó con como trece familias, todas judías, escapándose del centro de la ciudad porque la Inquisición estaba muy fuerte ahí. Entonces, escaparon ahí como marranos a Monterrey. Monterrey fue fundada por judíos. Y ahorita, hoy día, hay un chorro de familias que son hijos de marranos y no saben ni idea. Y prenden velas dentro del horno y tienen costumbres así que dices... Es que son completamente... No saben por qué, mi abuelita prendía velas en el horno a mi mamá y yo también prendo velas en el horno. Y no saben ni por qué lo hacen. Monterrey es una ciudad fundada por judíos. Wow, interesante lo que dices. Y de repente... La comida típica es el cabrito. El cabrito es un animal caché. Mejor. Mejor. Qué cosa con el cabrito que tiene? El cabrito es un animal caché. Pero qué es en Monterrey? Es la comida típica de Monterrey. Tú vas y tienes que comer cabrito. En Monterrey se come cabrito, siempre se ha comido cabrito. Es el animal caché. En el centro hay mucho cocinita pibí, hay mucho pollo cormón. Sí, en México bien claro. Bueno, dejaron también muchas tradiciones. Pero por ejemplo en España una comida tradicional es el cocido madrileño que va con cerdo y tal. Y eso es parte de la edad fina. De los judíos que estaban allí a la comida típica. Lo que pasa es que ellos adaptaron la receta y le pusieron cerdo. Pero es lo mismo. Ah, no, yo sé. Pero a veces también es lo contrario. No es que tipo los judíos le dicen una comida típica judía que se torna una comida típica del local. Normalmente es una comida típica del local que el judío se transforma en... La convirtió en una comida... Sí. Sí, bueno, de verdad lo ves que... Sí, ves que la comida está muy caracterizada por el lugar donde crecieron. O sea, la comida faradía es cierta comida. La comida... O sea, acá es según el lugar donde crecieron. Sí. Y por lo raro acá porque ellos lo fundaron. No fue que llegaron y ya lo habían fundado. Sí. Los judíos lo empezaron. Es que estaban huyendo de la Inquisición del Centro. Entonces subieron al norte. Fueron tres veces esas expediciones. Carvajal, no sé qué, de la cueva, Carvajal y Diego de Montermayor. A los dos primeros los cacharon y los mataron. Uy. A los terceros no. Uy. Uy, uy, uy. La Inquisición. O sea, qué curioso. Y Monterrey de... No me sé ahorita la historia, pero Monterrey, la raíz del nombre, es hebreo. O sea, después de la traducción pusieron algo en hebreo. Y Aramelia. Aramelia. No. Es que... Bueno, sí. Como Monterrey, no sé. Tengo que preguntar eso. Se lo saben... Se lo saben en mi familia. Comida de amor. Interesante. Hay un libro enorme, el libro de Carvajal, donde cuenta toda la historia de la Inquisición, de los judíos y de los marranos. Yo tengo ese libro. Bueno, no, yo, mis papás. Bueno, ese libro. Es toda la historia de la Función de Monterrey, vista del judaísmo. No, porque después me da por Dios. Entonces... Eso es lo que vengo a decir. A veces mucha gente ya está tan lejos, parece que no tienen alfabeto. Y de repente... Algo. Algo se despierta y quieren regresar. Gente que no tiene ningún... Ninguna relación con el judaísmo. No. Los padres, no. Los abuelos. ¿De dónde? Puede ser que muchas generaciones atrás había ahí esa genética de Amistrael, que de alguna manera va a volver a salir a la luz en el momento correcto. Como con Ruta de Moabía. Que lo mismo. Hubo algo bueno. Y tardaron cientos de generaciones hasta que salió eso bueno que hubo en Ruta de Moabía. Entonces, lo mismo aquí. Ahora, con esto podemos de verdad entender por qué Dafka Eliyahu Anabi. Porque Eliyahu Anabi fue el que no supo ver el Nekudatshut en ese momento. Entonces vienen y le comprueban en esta generación cómo es el Nekudatshut. ¿Cómo Nekudatshut? ¿Entienden a qué me refiero cuando digo Nekudatshut? El punto de bueno que había en Amistrael sale a la luz y no los abandonó en ningún momento. Y cómo podemos... Bueno, y Eliyahu Anabi obviamente después de esta neboa vuelve a aparecer en muchas situaciones en la Gemara. Y es muy conocido lo que es Giluy Eliyahu, la aparición de Eliyahu. Se habla de muchos Talmide y Jajamim que tuvieron el mérito de tener Giluy Eliyahu. ¿Quién tiene algún ejemplo? Yo sabía de los bebés en la panza, pero no es Eliyahu. No es Eliyahu. Un malaj. No nos dice que es malaj. Pero ¿quién? Sí sabemos Beferush que se le apareció Eliyahu Anabi. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Es del Tanaj? En la Gemara. Estoy pensando en una cosa, pero no sé si es cierto. No, porque es pura conjetura. ¿Quién? Mi esposo justo ayer estaba pensando, me parece que también a Rabia Kiba se le apareció, pero no supimos encontrar el video de dónde. Pero por ejemplo... Había un midrash de una persona que creo que le había dicho que él podía ir con Eliyahu, pero que no le haga preguntas. ¡Ya sé! Que le dice que fueron recorriendo distintas situaciones y que parecía que así nomás como que no había justicia divina, pero no me acuerdo de un midrash. ¡Ah! No sé si es lo mismo que tú dices, pero si es la misma historia, alguien que tuvo el mérito de tener el Gilu y Eliyahu, Rabí Yoshua ben Levi, que dicen que se le apareció Eliyahu a Rabí y le dijo cuándo va a venir el Mashiach. Y Eliyahu a Rabí lo lleva a la muralla de Roma y ve al Mashiach curando las heridas de todo, de muchas personas. Y le dice, ¿cuándo vas a venir? Y le dijo hoy el Mashiach. Y entonces se preparó para recibirlo y esperó y esperó y no llegó. Entonces le dijo, ¿por qué no llegaste? Le dijo... Hoy si escuchan la voz de Hashem. Entonces, bueno, esta es una aparición que tuvo Rabí Yoshua ben Levi. No sé si es la misma que tú te referías. Otro personaje que... Qué frustrante. Sí. No, es como... Pero si escuchan la voz de... Sí. Es decir, todos los días el Mashiach puede llegar. Pero tenemos que llegar a esa situación. Otra aparición de Eliyahu a Rabí. No sé si conocen la historia de Nahumish Gamzu. Se las voy a contar en Cajabechic, ya que es que no tengo mucho tiempo y... Nahumish Gamzu era un personaje que vive en la época que empezaron los Romaíma a llegar a Eretz Israel. Y decían los Yehudí mandarle un regalo. Y buscan quién le puede llevar el regalo para que el regalo sea recibido de buena manera. Y deciden que van a mandar a Nahumish Gamzu. Nahumish Gamzu era una persona que todo el día decía por todo lo que sucedía... Gamzu le tová. Y por eso deciden mandarlo Dazkael. Eh... Y él llega y duerme una noche en un hotel de Goim. Y trae con él su... El cofre con el regalo para el Keisar Aromi. Vienen los Goim, sacan el regalo. Y en lugar de las joyas y de las piedras preciosas que habían ahí, meten piedras y arena. Eh... Y cuando llega al Keisar Aromi, le trae el cofre. Eh... Y abre el Keisar. Ve piedras y tierra. Se enoja con él. Le dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este regalo que me traes? Estás burlando de mí. Y entonces aparece el Yahu Anabí. Y dice, no es tan tierra. Es tierra mágica que tenía Abraham Abinu. Que le echaban a los Goim y los mataban. Y entonces, este... El Keisar Aromi dice, bueno, lo voy a probar. Lo prueba. Y ganan en la guerra. Y entonces decide regresar... Mandarlo de regreso con un cofre lleno de piedras preciosas para el pueblo. ¿Por qué el Yahu Anabí aparece ahí? Lo vamos ahorita a explicar. Otro momento donde aparece el Yahu Anabí es Rabí Shimon Bar Yojai. Rabí Shimon Bar Yojai recibió toda la Torá de El Yahu Anabí. Dice que él estudiaba Torá de El Yahu Anabí. De ahí recibió el Sefer Azor. Él se sentaba a estudiar y la meara con El Yahu Anabí. Entonces, Rabí Shimon Bar Yojai y su hijo Rabí El Azar, obviamente, tuvieron Gilú y El Yahu. Y hay otras muchas situaciones a donde vemos que aparece el Yahu Anabí y... Y hasta hoy en día son conocidos cuentos de niños que aparece el Yahu Anabí y los ayuda y los... Yo escuché uno, así, de un niño que Shabat estaba en su casa, que era de noche y que tenía calor y se fue a la sala y estaba así como acalorado y que de repente entró un hombre a su casa. Que estaba vestido de blanco y que dice que se puso a ver la mesa de Shabat. Pero el niño era muy pequeño, entonces dice que él se le quedó viendo y ya que se fue. Y al otro día le contó a sus papás. Ayer entró un hombre a la casa. ¿Por qué nos tocó? Sí, ¿cómo era? Y ya le dijo, no, pues estaba vestido de blanco y tenía una barba y dice, ¿y qué hizo? Sí, pues nada, entró, estaba viendo la mesa y luego se me quedó viendo y ya luego se fue. Una vez le pasó a unas amigas mías cuando vinimos acá a Israel. Teníamos 16 años y eran un grupo, no sé si, de cuatro o seis chicas que se atrasaron. Fuimos todas desde más o menos Ma'alot Afna hasta el Kotel caminando. Entonces se perdieron ellas y se metieron en un barrio árabe, no sé cuál. Se metieron en una parte árabe, era Shabat de noche y chicas así, todas de 16, que no sabían lo que hacer. No sabían para dónde ir. Entonces, bueno, empezaron a llorar, los árabes les gritaban, les decían cosas. Entonces en un momento se aparece un señor viejito, vestido todo así blanco de Shabat, que tenía, no sé si, un sidur, un tairim en la mano. Y ellas le preguntan para dónde tienen que ir y él le hace así, él no les habla y les hace así. Que se vayan así. Bueno, ellas fueron para ahí, estaban como encontrándose porque le preguntaron a una señora que tenía un bebé si estaban bien. Y estaban como encontrando, estaban como en el camino, pero se vuelven a perder. Aparece otro señor ancianito, pero este señor ancianito era moreno de piel, no era blanco. Y estaba vestido blanco, no sé cómo estaba vestido el segundo. Y a ese ya no le llegaron a preguntar nada y él solo las miró y les dijo así. Y se fueron todas y llegaron al cote y me acuerdo que llegaron todas llorando y nos abrazaron a nosotras. Estábamos todas tipo, como que ¿qué les pasa? O sea, y entonces dijeron, no saben lo que les pasó. Y el señor, se contaron todo rápido, así, desesperado. Y después fueron a la Rabanit Kanievski, estas chicas, y fueron a contarles lo que les pasó. Y ella dice, Elia Buenaví, dijo ella. Y entonces agarró y nos mandó para todas, la Rabanit, una bolsa con caramelos. Y cuando vinieron todas las chicas, ahí dijeron que tenían que hacernos y llevar todavía, o contar, no sé bien cómo fue. Pero se enteraron, tipo, en ese viaje todos se enteraron. Y en Buenos Aires de eso que pasó. Guau. Guau. Sí. Entonces vemos que Elia Buenaví está, también, hay historias también. Yo también escuché una historia de alguien que fue al Rabí David Abu Hatzira. Y en el camino vio a una persona que, un anciano. Y le dio, le dio dinero. Lo vio así en la entrada. Y le dijo, no te preocupes, tu hija se va a casar, le dijo al anciano. Y él llegó, y él de verdad iba a pedir una braja con Rabí David Abu Hatzira. Cuando llegó con Rabí David Abu Hatzira, le dijo, me vienes a pedir una braja. Ahorita Elia Buenaví te dio una braja. ¿Qué? Entonces, ¿de qué es el Elia Buenaví? Sigue siendo el personaje mágico que aparece y desaparece y está y no está. Una vez, a mis padres y a mí estábamos, habíamos viajado a Londres. Fuimos a la casa de una familia en Yabat a comer. Cuando estábamos volviendo, nos perdimos. Pero nos perdimos mal. Era de noche, así, súper tarde. No, pero fue... No, porque era como que ni siquiera estábamos en la zona. Nos metimos en un callejón que había, no sé, tipo gatos así. En un callejón nos llevamos para dónde ir, literal. Estábamos re perdidos. Horrible el cuadro, ¿entendés? O sea, un callejón nos llevamos para dónde ir. Toda su sucesión mala. Y de repente viene un tipo parado, todo así vestido como con un traje. Y yo lo veo y me asusté. Y mi papá, ese tipo se nos está acercando. Y yo me puse blanca, no podía, no podía, lo vi, me quedé en pánico. Y mi papá me dice, no pasa nada, le digo, se está acercando a nosotros. Y él dijo, le dice a mi papá, you lost your way? ¿Perdiste tu camino? Entonces agarra y no nos habla, en todo el camino no nos habló. Se puso adelante de nosotros y nos llevó hasta el lugar. No solo que nos llevó hasta nuestro lugar. Mi papá le dijo a la calle aproximada, no le dijo bien porque mi papá tampoco sabía dónde íbamos. Nosotros estábamos perdidos. Y él dijo, ahí está tu hotel. Y mi papá nunca le dijo al hotel. Y ese tipo para mí no era una persona. O sea, es algo que no lo puedo entender. Hasta aquí hoy lo contamos y no entendimos. Algo mejor está bien. No sé, pero... Y nos estábamos perdidos, estuvimos caminando con él un... Esa... No tenía una cara que... Ya vos me decís, ¿te podés acordar de la cara de él? No. Era... Daba pánico él. Daba miedo. No es que tenía kipa tampoco. Estaba vestido así como con un traje y un sombrero. Pero no era... No era un sombrero así. Lea Navi usa sombrero. ¡Sabía! 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 ¡Mamá, yo sabía! 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 De Kitsur Pemete puede ser. Y de verdad así es sabido. Esa no sé si fue de ahora y nadie me dijo, pero... Entonces vemos que de verdad Elia Guanabi viene, regresa, va y viene. Y también el Arizal se dice que estudió Torah de Elia Guanabi, tenía Gilú y Eliaú. Y la pregunta es, ¿cómo ameritamos a Gilú y Eliaú? ¿Cómo podemos tener el mérito de ver a Elia Guanabi? Entonces, este... En la Gemara, en Maséjet Qtubot, nos traen dos historias. Primero nos traen una alhajá, que cuando una persona trae algo de comer que se le puede antojar, puede llegar a provocarle una enfermedad si se le antoja y no come. Quiere decir, si tú ves, si tú traes... ¿Pero qué es antojar? Antojar que... Cravings. Como lo que tienen las embarazadas, tipo... Cravings. Cravings. ¡Ah! Deseo de comer. Yo no sé qué palabra es decir. ¿Qué quiere comer? Sí. Entonces, quiere comer algo y se le antoja algo y no come, le puede provocar una enfermedad. ¿Por qué? Porque él sale... Hay una saliva y la saliva, como saben, es parte del proceso de digerición. Digestión. Digestión. Del proceso digestivo. Y si esa saliva se la traga, entonces puede hacerle daño en el hígado o en el estómago, no sé, y eso puede provocar a la persona morir. Así se la quemará. Entonces dice que... Por eso hay una prohibición de que cuando una persona trae un mesero que sirva comida en un evento, que no le vaya a dar de comer, que no vaya a ser que el mesero se vaya a morir de servir comida a todo mundo. Y él tiene antojo y no puede comer nada y eso lo vaya a enfermar. Claro. Entonces, este... Después de esta alajá, nos trae la Gemara dos historias. La historia, primero, habían dos talmide y jajamim. Uno trajo un mesero y cuando él servía la comida, le daba de comer de cada uno de los platillos que había, un poco de cada uno de los platillos para que no vaya a sufrir de esto. Y otro, que cuando el mesero servía, le daba nada más de un platillo para que coma. Y si está lleno, no hay motivo de que se le vaya a antojar. Y nos dicen, el primero, que le daba de cada uno de los platillos, tuvo Gilu y Eliau. El segundo, no tuvo Gilu y Eliau. Nos trae otra historia del mismo estilo y nos dicen dos sabios. Uno, le daba de comer al mesero antes de la comida y el otro le daba de comer después de la comida. El primero, tuvo Gilu y Eliau. El segundo, no tuvo Gilu y Eliau. Se tiene que ver. Está bien, no es que vemos aquí algún pecado tan grave. Le dieron de comer al mesero. ¿Qué es lo que provoca al primero a meritar a Gilu y Eliau? Y el segundo, no. Está reflejando que lo puso antes que a él mismo. O sea... Y el femeo. Y el femeo. Y el femeo. Entonces vemos que algo, por lo visto una característica que ayuda a que la persona pueda tener Gilu y Eliau, es la sensibilidad al otro. El espatio. Una persona que tiene espatio por su compañero, que no quiere hacerlo sufrir, amerita con eso... amerita con eso tener la revelación de Eliau. Quiere decir, ¿y cómo tiene que ver esto con Eliau Anabi? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver que esto es el motivo por el que aparece Eliau Anabi? Y si lo dijimos con Rabi Yoshua Ben Levi. Nuevamente, lo llevaron a donde estaba el Mashiach y vio a personas... Vea cómo el Mashiach... Gracias, Sara. Ve cómo el Mashiach cura las heridas de las personas. Quiere decir, nuevamente vemos una sensibilidad de que se fija en eso. Se fija en las personas que están sufriendo y que hay alguien que las está curando. Si hablamos de Rabi Shimon Bar Yojai. Rabi Shimon Bar Yojai... La primera vez que sale la Meara, ve a la persona y la quema. Entonces le dicen, regresa a la Meara. ¿Por qué? Porque tiene el mismo canaud de Eliau Anabi, pero la segunda vez logra hacer con ese canaud algo positivo y entender... El... 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 Necudatshut de Am Israel. La segunda vez que sale... No sé si conocen la historia, pero la vamos a estudiar o que no. La van a estudiar... Pero la segunda vez que sale Rabi Shimon Bar Yojai... Ve a un anciano correr con doce... ¿Cómo se dice hadas en hebreo? En español. Mirtos. Con dos mirtos en la mano. Uno que nega el Zahor, uno que nega el Shamor, en Eres Shabbat. Y entonces, dice Ashrech en Israel. Cuando puede ver el bueno... Lo bueno de Am Israel. Cuando tiene la capacidad de ser sensible y de entender que Am Israel... A veces pasan cosas. Y sin embargo... Hay un Necudatshut. Puede ameritar al Gilu y Eliau. Un Ahumish Gamsu Bihlal. Lo que lo caracterizaba era que... Por todo decía Gamsu Letovah. Quiere decir, siempre sabía ver el Necudatshut. Sabía ver lo bueno. Sabía ver lo positivo. Eliau Anabí, en su historia... Vemos que su problema en un principio... Era que tenía un celo muy grande por Hashem. Pero no sabía ver... Ser abogado de Am Israel. Ver el Necudatshut. Pero cuando tiene la capacidad... Pero cuando aparece Najarita y Amil... Es Dasko cuando tiene la capacidad de ver lo bueno de Am Israel. Y lo vemos que donde aparece... En Ceder Pesach. ¿Qué es Ceder Pesach? Es... Es... El Necudatshut de Am Israel. El Comienzo de Am Israel. Y que incluso cuando estaban en... En Memtet Sharei Tumah. Cuando ya estaban en el nivel más bajo de Tumah. También ahí... Hashem tuvo el mérito de... Sacarlos del Galut. De Mitzrayim. Aparece el Motzai Shabbatot. Y dicen... El Motzai Shabbat... Es... Que lo sepan. Que es muy bueno... Liskor Shut Am Israel. Hablar cosas buenas de Am Israel. Porque en ese día puede... Porque dicen que el Mashiach... Puede llegar el Motzai Shabbat. Y por lo tanto... Le cantamos el Yahu Anabi. El Yahu Anabi. ¿Por qué? Porque el Yahu Anabi puede llegar. Y en ese momento hay que recordar... Shuyot de Am Israel. Con eso podemos traer la Gugula. Y otro motivo... Otro momento donde aparece... Brit Milah. Brit Milah. Cada Brit Milah... Dicen que el Yahu Anabi llega. ¿Por qué Daska llega en el Brit Milah? Nuevamente... Porque ahí vemos... Que a pesar de que se alejaron... Ahí continúa el camino... El pacto que Hashem hizo con Abraham... Hasta hoy en día. Entonces... Podemos entender que de verdad... Lo que caracteriza a El Yahu Anaharita y Amim... Es esa capacidad de tener... Sensibilidad por el otro. Ver las cosas buenas del otro. Y cuando es capaz... De entender a la otra persona... De meterse en sus zapatos... De entender que a veces... Está pasando algo difícil... Y necesitamos entenderlo... Como en los... Jajamim... Que entendían al mesero... Y decían... Está habiendo comida... Todo el comida... Yo no sé que a él se le antoja... Hay que darle de todo... Entonces... Él tuvo Guilu y el Yahu... Cuando tenemos la capacidad... De entender a la otra persona... No solamente vivir... Enfocadas en nosotras mismas... Sino... ¿Qué es lo que el otro está pasando? También cuando alguien se equivoca... Tenemos la capacidad de tener... De entender el Nekudatshut... De ver lo que el otro está pasando... Vamos a ver... Zerat Hashem... A tener el mérito de tener... Gilu y el Yahu... Quería enseñarles la canción... Pero creo que no nos queda tiempo... Así que... A lo mejor la semana que... ¡Suscríbete al canal!